El libro del profeta Zacarías En aquellos días, levanté los ojos y vi a un hombre con una cuerda de medir en la mano. Le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió, voy a medir la ciudad de Jerusalén, para ver cuánto tiene de ancho y de largo. Entonces el ángel que hablaba conmigo se alejó de mí, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, Corre, háblale a ese joven y dile, Jerusalén ya no tendrá murallas, debido a la multitud de hombres y ganados que habrá en ella. Yo mismo la rodearé, dice el Señor, como un muro de fuego, y mi gloria estará en medio de ella. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día, ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, estando todos admirados de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, grabad bien en vuestros oídos estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, tan oscuro para ellos, que no alcanzaban a comprenderlo. Y temían preguntarle sobre esto.